Las Malvinas argentinas clama el viento y ruge el mar y de aquellos horizontes les enseñan de arrancar que su blanco está en los montes, que su azul se quine el mar por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón ningún suelo más querido, de la patria en la extensión ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia de...